Bienvenidos a la guía rápida de los Óscares 2021, en donde hago una reseña de cada película que está nominada a Mejor Película. Les cuento mi opinión y algunas predicciones. Yo soy María Manotas, artista escénica, dramaturga, actriz, pero sobre todo ñoña fanática de muchas cosas. Y una de ellas es el cine. Hoy vamos a hablar de la película que más van a escuchar durante los premios Óscares, porque está nominada a todo. Mank. Hemos llegado al final de esta guía. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. El playlist de la guía completa está aquí y en la descripción para que todos estemos en la misma página. Así que empecemos para que todos podamos disfrutar de los premios de la Academia con un poquito más de conocimiento. Mank. Herman Mankiewicz es un guionista en Hollywood, al final de la década de los 30s. Durante Mank vemos los momentos de su vida junto a personas poderosas que lo inspiraron a escribir el guión del ciudadano Kane. Especialmente su relación con William Randolph Hearst, la inspiración principal del personaje de Charles Foster Kane. Vemos la opulencia en la que vive Hearst, la relación que tiene con su amante Marion Davies. Mank está nominada a Mejor Actor con Gary Oldman, Mejor Actriz de Reparto con Amanda Seinfeld, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Director, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción. Mank recrea a la perfección un momento muy específico de Hollywood, el periodo clásico de los 30s y 40s. Yo teorizo que muchas de las nominaciones que recibió en categorías técnicas como Diseño de Vestuario y Diseño de Producción son por la rigurosidad con que recrea esta época. De hecho, en su banda sonora solo se usaron instrumentos que se usaban para hacer las bandas sonoras en las películas de los 40s, lo cual hace que la película no solo se vea como un clásico de Hollywood, sino que también suene como uno. La construcción narrativa de Mank y algunas de sus tomas están inspiradas en Citizen Kane. El ciudadano Kane es comúnmente llamada la mejor película de la historia y la mayoría de su historia se cuenta a punta de flashbacks. Un periodista está tratando de averiguar qué significan las últimas palabras del magnate de comunicaciones Kane y entrevistando a las personas que lo conocieron, vemos los flashbacks de su vida. Lo mismo sucede en Mank. La película empieza con Mank en una cama con una pierna enyesada, empezando a escribir el guión de Citizen Kane y debido a las cosas que está escribiendo, vemos los flashbacks que lo inspiran en cada momento. Creo que es muy inteligente construir el guión de la historia de cómo se escribió una película basándose en la película. Claro que si nunca has visto Citizen Kane, esto se pierde. Siendo honesta, Mank fue la película que menos me gustó de todas las que están dominadas a mejor película. Y antes de que me pidan mi tarjeta de cinéfila de vuelta, déjenme explicarme. El sentimiento constante que tuve mientras veía a Mank ¿Era similar al sentimiento que uno tiene cuando va a una reunión de personas que son súper amigas y uno solo medio las conoce? Hay un montón de chistes y dinámicas internas que uno solo no entiende. Creo que el nivel de investigación y recreación de la época dorada de Hollywood que muestra Mank es tan específica que yo simplemente no la entiendo porque no soy tan conocedora de esa época del cine. Entonces no sé la importancia histórica de algunos personajes y la película no se preocupa por contármelo. Si no sabes, no sabes. Y eso no está mal. Creo que hacer una película con un público muy específico en mente es muy válido. Solo que en este caso en específico, yo no soy el público ideal de Mank. Lo siento, señor pincher, solo no lo soy. De todas formas, puedo apreciar lo impecable que es Mank. El montaje, sobre todo, no solo es un gran homenaje a Citizen Kane, sino que apoya mucho la narrativa a punta de flashbacks, haciendo que todo tenga sentido. Un lado poco explorado de Hollywood que vemos en Mank es el lado político. Hacer películas es costoso. Y Mank nos muestra cómo millonarios como Hearst financiaban películas que apoyaban sus visiones políticas. De hecho, vemos el extremo de esto, en donde el cine es usado para difamar el nombre de un candidato de izquierda. Este año, varias películas que están nominadas a Mejor Película nos muestran hechos reales del pasado que se relacionan con problemas que tenemos en la actualidad. Y Mank no se queda atrás. Se muestra la importancia que tiene el cine y las noticias en las elecciones gubernamentales, algo que seguimos viviendo en la actualidad. Gary Oldman es un gran actor y todos ya sabíamos eso. En Mank vemos de nuevo a un Gary Oldman transformado en un hombre muy complejo. El Herman Mankiewicz de Mank es difícil de describir. Y durante toda la película me pregunté ¿Quién es ese hombre? ¿Qué es lo que realmente le importa? Tal vez, como todo buen guionista, solo quiere contar historias. La escena en donde da este gran monólogo, juntando Don Quijote con la vida de Hearst, y la idea para el guión de Citizen Kane es brillante, y una masterclass en cómo dar un monólogo. Entonces, si eres fan de las películas, especialmente del viejo Hollywood, vas a amar Mank. Si no, puede ser un poco difícil verla. Aquí llegamos al final de la guía rápida de los Oscars 2021. Si quieres ver mi lista de predicciones de los ganadores, puedes verla en mi Instagram, arroba mariarmanutas, aunque me imagino que dejaré el link en la descripción. En conclusión, creo que todas las películas nominadas a Mejor Películas son buenas películas, y además tienen un mensaje muy claro sobre el mundo en que vivimos. Podemos ver que hay una popularidad de temas políticos, y también es uno de los grupos de películas más diversos que he visto en esta categoría en un rato. De todas formas, me hicieron falta más películas protagonizadas por mujeres. ¿Dónde están las mujeres, Oscar? ¿Dónde? De las ocho películas nominadas, solo hay dos protagonizadas por mujeres, que además, sorprendentemente, están dirigidas y escritas también por mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Podemos hacerlo mejor. Entonces espero ver más historias sobre mujeres el próximo año. Por ahora estoy muy emocionada para ver quién se va a llevar el Oscar a Mejor Película. Déjenme su favorita y cuál creen que va a ganar en los comentarios. Porque usualmente esas dos películas nunca son la misma. Besos, suscríbanse a mi canal. ¿Quieres decir algo, Oscar? Se me agarraron los ojos resto. Voy a llorar. Gracias por este Oscar Academia. La luz me agarró los ojos un montón. Honestly, no me agarraron los ojos.